Contento Tú eres el amor que yo soñé, por eso obsesionado de ti estoy Tú eres el amor que yo anhelé, por eso yo te doy mi corazón Mi vida y mi cariño es para ti, yo siempre te daré todo mi amor Mi obsesión eres tú, tú eres toda mi vida Sin ti yo estoy perdido, tuyo es mi corazón Para mí nuestro amor Tú fuiste lo más lindo de mi vida, me hiciste feliz Para qué negarlo, te quiero como a nadie yo querré Y tu recuerdo aquí en mi menú te llevaré Mis amigos, los que te conocieron Me dijeron, les dijiste, me dijeran Que no sufra más por ti Que ya me olvidé yo de ti Y en paz te dejé ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Sigue tú feliz con él Que ya yo no me interponeré Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven a mí Que ya no me interponeré Que ya no me interponeré Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías de mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Al que más te quería A ese tú le decías De esta agua no has de beber Ese que daba su vida Por retener tus caricias Con tus besos de miel A ese hoy vienes derrotada Con la suerte cambiada 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 Inflorándole amor Amor Que tuviste en tus manos Y por roba adorarlos Y por roba adorarlos Hoy te toca perder Mariposa de papel Mariposa de papel Hoy las alas de tu alma has destrozado Por no saber escoger Por no saber escoger Te tocó el peor clavel Y has fracasado Mariposa de papel Echa a un lado tu dolor Y vuelve a sonreír Porque aquí tengo un corazón Hecho todo un carnaval Porque a su lado has vuelto Para olvidar ya es muy tarde Ya te adueñaste de mi alma Porque te llevo en la sangre Robándome el aliento Robándome la calma Eres anhelo de vida